Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal José H.TV y hoy te traigo el ZT Blade V40 Pro Un equipo bastante interesante y digo interesante porque tenemos unas especificaciones interesantes ¿Por qué? Porque tenemos una carga rápida de 65 watts, tenemos una pantalla AMOLED, una muy buena pantalla Una muy buena duración de batería, un diseño de plástico muy similar a lo que ZT nos ha dado en cuanto diseño y materiales de construcción Pero un procesador que a lo mejor de acuerdo al precio podría no ser la mejor elección Tenemos otra vez el Unisoc Tiger, no es la primera vez que analizamos este procesador Y es más complicado de lo que parece, o sea, yo tengo una teoría, yo tengo una teoría, o sea, es más complicado de Ah, ZT otra vez puso el Tiger, no, o sea, ahí hay algo, ahí hay algo que no sabemos Les prometo que, o sea, mira, nos empiezan a arrojar buenas especificaciones Pero regresamos al mismo procesador, yo siento que ahí hay algo, ahí hay algo Porque sacan otros equipos con otras especificaciones en otras partes del mundo Pero pues a mí me encantaría poder estar viendo procesadores más competentes dentro de la gama de precios Porque se ve que están mejorando en algunos aspectos, carga rápida, batería, pantalla, ahí van Pero estoy seguro que una vez que puedan hacer una mejor selección del procesador Sin alterar tanto los precios, porque es muy importante eso también Vamos a poder tener unos equipos increíbles Pero mientras tanto, este es el ZTE Blade V40 Pro Y te platico un poquito de este De entrada, pues este teléfono me gustó mucho más al Blade V40 definitivamente Es el mejor equipo que a lo mejor ZTE ha hecho hasta la fecha considerando las otras especificaciones Ignorando el procesador, no necesariamente Porque tenemos una muy buena pantalla, una muy buena duración de batería Y una muy buena velocidad de carga El precio definitivamente podrá no ser muy llamativo para las personas que están buscando equipos competentes En el apartado de rendimiento y apartado de fotografía Pero considerando que este teléfono viene junto a Telcel Y sabemos que ZTE tiene una muy buena relación con Telcel Seguramente varias personas se les va a estar ofreciendo este tipo de productos De la familia Blade V40 en los diferentes planes que Telcel le ofrece a sus consumidores Entonces vamos a considerar que este video podría ser para este tipo de personas Personas que están buscando el Blade V40 Pro Porque a lo mejor está en alguna propuesta de algún plan con Telcel O simplemente pues quieren probar el Blade V40 Pro De entrada este teléfono, de entrada, de entrada, de entrada El procesador hace que sea un equipo lento en algunas cosas para el día a día Sin mencionar que la fotografía Y vale la pena mencionar que en la fotografía también va a estar por detrás por el mismo procesador Recordemos que el procesador no es solamente ahora sí que la calidad gráfica para los juegos O qué tan rápido te abre Facebook o qué tan rápido puedes tomar una foto También tiene mucho que ver para la calidad de la fotografía Tenemos dos colores, en este caso te estoy mostrando el color blanco Este me gusta mucho como se ve, viene con brillitos Entonces te da un diseño un tanto diferente a lo que hemos visto a lo mejor por parte de la competencia El módulo de cámara sobresale muy poco del cuerpo Tenemos un desbloqueo dactilar al igual que botones de volumen El desbloqueo dactilar había momentos en donde no me reconocía la huella Esperemos que eso se pueda estar arreglando mediante alguna actualización de software Pero pues ahí tenemos el desbloqueo dactilar junto a los botones de volumen en la parte derecha del equipo En la parte inferior contamos con entrada tipo C, ranura al igual que el altavoz Tenemos un buen sonido, eso no se va a poder estar negando Y pues este es un equipo grande Si eres una persona que está buscando un equipo con una buena calidad de pantalla Excelente, me atrevería a decir una pantalla AMOLED bastante buena Y unas grandes dimensiones Este podría ser una buena opción El equipo está un tanto pesado, entonces es importante considerar eso Y tenemos un hole punch notch Notch de agujero, que es la cámara frontal Pues en la parte frontal del equipo, vale la redundancia La parte trasera en el módulo de fotografía como puedes ver tenemos tres cámaras Y ahorita vamos a hablar un poquito más de la fotografía Antes me gustaría hablar del rendimiento Porque el rendimiento del equipo pues es para aplicaciones sencillas Para el día a día, o sea para redes sociales Este es el tipo de teléfono que buscas si eres una persona que utiliza Whatsapp Sabes, o sea que no quieres meterle juegos o aplicaciones muy demandantes El estar a lo mejor editando documentos, PDF, PowerPoints, Excel Este tipo de cosas si vas a lo mejor a batallar un poquito Si no es que bastantito Y cuando hablamos de juegos, ahora si que no Tuve varios detalles Muchas veces el Call of Duty Mobile ni siquiera me lo abría Dependía mucho de los gráficos en lo que los tuviera Y yo si descargué los recursos HD Y en el recurso HD pues si tenía problemas de vez en cuando Entonces para juegos ni siquiera lo contemples Para juegos que pueden ser así de pesados Si estás buscando juegos más sencillos como un Subway Surfers, un Candy Crush, un Angry Birds Algo para perder el tiempo, un rompecabezas Ese tipo de productos, aplicaciones, no te van a estar dando problema Y es importante mencionar que si habían veces donde el equipo se me congelaba por completo Y tenía que forzar el reinicio Pero era cuando ya le está dando pues un uso más pesado Por otra parte cuando estamos hablando del uso de la batería Cuando hablamos del uso de la pantalla o de redes sociales El equipo no te va a estar dando problemas A final de cuentas el Unisoc Tiger no es que sea un mal procesador y ya Es un procesador que te va a estar dando un rendimiento bastante limitado Pero este es el rendimiento que a lo mejor una persona que no está buscando más que llamadas Mensajes, redes sociales, lo va a poder estar haciendo A final de cuentas algo que me sorprendió bastante fue la integración de una carga rápida De 65 watts con este procesador Nunca había visto eso, creo que es el primer teléfono en implementar eso El único detallito que tuve con el equipo en realidad fue el desbloqueo dactilar Que había veces que no me leía bien la huella E incluso borrando la huella y estableciéndola otra vez Batalla un poquito, seguramente se puede estar arreglando con alguna actualización de software De allá en fuera el equipo como tal funcionaba como era de esperarse Es decir, un procesador limitado pero de igual forma Puntos bastante buenos como la pantalla Como la duración de batería Al igual que la velocidad de carga Con la velocidad de carga tenías cerca del 50% en 17 minutos aproximadamente Un poco menos, o sea de 0 a 50% en poco tiempo Eso está bastante bien para personas que están buscando buena duración de batería Y el hecho que tuviéramos un procesador no tan demandante Hacía que tuviéramos también una buena duración de batería No es un equipo que al tener una carga muy rápida Se le vas trabajando muy rápido a la batería Y no es broma que me encantó la combinación de una excelente velocidad de carga Con una excelente duración de batería En las capturas de pantalla que te estoy mostrando Vas a poder ver como tuve 9 horas de pantalla Con un uso de un día y 10 horas Entonces si eres una persona que está buscando una buena duración de batería Al igual que una buena o excelente velocidad de carga Y una muy buena pantalla Oye, este teléfono no es tan malo como lo podrías pensar O sea porque si te pones a pensar Los teléfonos que te pueden estar dando una larga duración de batería Son equipos que no necesariamente tengan una buena calidad de pantalla Pero aquí tenemos una pantalla AMOLED Junto con una buena duración de batería Junto con una muy buena velocidad de carga Eso es el punto más fuerte Este triángulo perfecto de calidad de pantalla Velocidad de carga y duración de batería Esto lo hizo muy bien Y esto es también gracias al procesador Que no necesariamente sea a lo mejor la intención primaria De que hayan puesto el procesador Para poder tener este triángulo perfecto Pero pues esta es una muy buena ventaja Para personas que a lo mejor no están buscando Alto rendimiento Alta fotografía Por un alto precio Cuando hablamos de fotografía Seguimos teniendo una cámara versátil Que algunas veces vamos a poder sentir Tironcitos de lag Al mismo tiempo Por el procesador El estar cambiando lo mejor Entre modos El automático El retrato El panorámico En algunos casos Se podrá trabar un poco Y como tal La fotografía del equipo Pues es de entrada Básica Del día a día En el día a día Aunque tengamos una buena iluminación Dándole aquí carrilla a la cámara Pues me estuve dando Que tenemos a veces fotografías Un tanto opacas Por lo tanto tienes que tener muy en cuenta Ese enfoque automático que tenemos No necesariamente va a ser tu mejor aliado A veces va a ser mejor Que tú mismo estés seleccionando los objetos Para poder estar teniendo Un mejor control de la fotografía De igual forma El nivel de detalle Junto con el brillo Estará un tanto bajo Por lo tanto Para poder tener una mejor fotografía La vas a poder estar editando Ya sea dentro del mismo teléfono O con alguna otra aplicación De igual forma En cuanto a video La estabilización de video Como cámara frontal Como cámara trasera Será poca la estabilización Que nos está dando Junto con el nivel de detalle Jugando un poco Con la cámara macro Vamos a poder estar teniendo Buenas imágenes Si logramos capturar el momento Estando muy quietos Me hubiera gustado ver un poquito más De brillo nuevamente Para poder resaltar Un poco más el detalle De la cámara El retrato de la cámara frontal Está pasable Unas buenas selfies Haciendo un corte En su mayor parte exitoso Habían veces por ejemplo Que en la cámara frontal Parte del lente Al ser transparente Pues la cámara no lo detectaba Y me cortaba esto En el modo retrato Y fotografías a contraluz Pues ahora sí que El HDR también Va a ser una diferencia Para poder estar mejorando Un poco la fotografía Pero al mismo tiempo Va a estar un tanto opaco Por otra parte De la fotografía nocturna En la cámara frontal No tenemos un modo De fotografía nocturna Con la cámara frontal La cámara trasera Si tenemos este modo De fotografía nocturna Que nos ayuda A recuperar detalle Nos ayuda a recuperar Un poco de color En algunos casos La recuperación Va a ser nula Pero sigue habiendo Ese modo Para poder estar Teniendo mejores imágenes Que nos ayuda Un poco con el brillo Nos ayuda un poco Con el color Nos ayuda un poco A distinguir mejor La textura del objeto Pero en otros casos Cuando haya de plano Muy poca iluminación El objeto va a salir Completamente obscuro En la cámara Contamos con Modo retrato Automático Video Experto Tenemos secuencias 64 megapíxeles Código QR Filtro Macro Foto en modo nocturno Entre otras opciones La cámara trasera Como te dije Es triple Tenemos una cámara Principal de 64 megapíxeles 2 megapíxeles de macro 2 megapíxeles de profundidad Y en la cámara frontal Tenemos una cámara De 16 megapíxeles Y bueno pues Este es el ZT Blade V40 Tenemos un equipo Que en cuanto Reitero En cuanto calidad de pantalla Yo disfruté Estar viendo Mis series Por largos periodos de tiempo Como puedes ver Junto con una buena velocidad De carga Creo que esos son Los mejores puntos del equipo Entonces eres una persona Que está buscando Una buena pantalla Para poder estar viendo Tus series Por largos periodos de tiempo Una pantalla Que no solamente Va a ser grande Sino que también Te va a estar dando Una buena calidad Con una buena experiencia Auditiva De igual forma Contamos con el famoso Sonido DTS Que incluso Nos va a poder Estar ayudando A crear diferentes perfiles Y tener una experiencia Auditiva Más completa Tenemos una muy buena Duración de batería Junto con una excelente Velocidad de carga Por otra parte Cuando hablamos del rendimiento Dándole uso a los juegos Si llegué a tener problemas Pero cuando estamos Hablando del día a día Aplicaciones como Facebook Whatsapp Twitter Tik Tok Aplicaciones de banco De igual forma Aplicaciones de noticias No deberían de ser Problema para ti Entonces este es un teléfono Para usuarios No muy demandantes Que estén buscando Una excelente pantalla Y una excelente batería Sin nada más que decir Yo soy José Ramos Del canal José Chich TV Esto es todo El día de hoy Y muchas gracias Por darte una vuelta por acá Te veo muy pronto Y que tengas un excelente día Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!